Noche del Viernes Santo Descendimiento, luto, pasión, entierro, sepulcro, llanto Costaleros cargados de amor, portando una cruz vacía Todo ha terminado, soledad derramando su llanto Por el hijo que está enterrando No me llores, madre mía, no me llores que al llorar Hace que yo sienta pena sin poderte consolar No me llores, madre mía, no me llores que al llorar No me llores, madre mía, no me llores que al llorar No me llores, madre mía, no me llores que al llorar No me llores, madre mía, no me llores que al llorar No me llores, madre mía, no me llores que al llorar No me llores, madre mía, no me llores que al llorar No me llores, madre mía, no me llores que al llorar No me llores, madre mía, no me llores que al llorar No me llores, madre mía, no me llores que al llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias.